Fiesta, muévelo, somos la candela, muévelo, disculpe señor oficial, muévelo, hoy vamos a rompear Mami síguelo, no me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un chicken blanco Quédate con el club, meneando todo ese plástico tirado pa' atrás Yo te guardo en piloto, tomático e inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, 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 DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, el flow no le bajes que esto es pa' bailar lo cómodo Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, pumba a la casa con la luna Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, ahorita el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar Rompemo' la fiesta